¡Hola chicos! En esta ocasión les traigo un top 6 animes de romance que son pocos conocidos, pero les guste el top. Recuerden que estoy subiendo un top cada 2 a 3 días, así que suscríbete ya que como ven el 98% de las personas que ven este video no están suscritas, y de paso me ayudaría un montón. Así que dale al botón de suscribirte que no te cuesta nada y dale a la campana para no perderte ningún top. De paso dale al botón de me gusta, espero les guste el top. Cualquier duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios. Gracias por los 300 suscriptores, de verdad de todo corazón me alegra mucho saber que les gusta el top. Yo soy Damián GD y prepárate porque comenzamos. En este puesto tenemos al anime Tari Tari, es de género musical, colegial y cosas de la vida, cuenta con 13 episodios y una temporada. La historia nos relata la vida de 3 chicas y 2 chicos de bachillerato, cuyo plantel se encuentra en Enoshina, en la prefectura de Kanagawa, con diferentes aspiraciones, en la edad de dejar de ser un niño, pero sin ser un adulto aún. Wakana Sakai alguna vez tomó lecciones de música pero las dejó tras la muerte de su madre. Konatsu Miyamoto es una chica muy positiva que le gusta cantar y que pasa mucho tiempo en el club coral. Sawa Okita es el miembro del club de arquería y sueña con convertirse en un gran jinete. Taichi Takana asiste al club de badminton, al que suele llegar tarde y vive con su hermana que también estudia. Atsuhiro fue transferido a la clase de Wakana tras haber vivido 12 años en Australia. Este grupo de amigos fue unido por su gusto en la música estando juntos en el último verano en el bachillerato. Así empezará la vida de este grupo de amigos, este anime es muy recomendado, tiene muy buena escena y muy buena música, así que si no lo has visto dale una oportunidad, te aseguro te va a gustar. En este puesto tenemos al anime Inu X Boku, es de género, comedia, misterio, shounen y sobrenatural, cuenta con 12 episodios y una temporada. La historia comienza con nuestro prota, que se siente acomplejado por no vivir por su propia cuenta y sin protección, con lo que decide irse a vivir sola bajo la condición de vivir en la mansión Ayakashi. En la mansión solo pueden residir aquellos que han pasado por un duro examen y cada uno de los residentes está acompañado por un agente de servicio secreto. Aunque Riricho ha rechazado la idea de tener un agente detrás. Descubrirá estando en la mansión que en realidad el agente que la protege es el espíritu de un zorro al que ella había salvado anteriormente. Este anime es muy recomendado, tiene muy buenas escenas y muy buena animación, así que si no lo has visto dale una oportunidad, te aseguro te va a gustar. En este puesto tenemos al anime Mayochiki, es de género, comedia, romance y colegial, cuenta con 13 episodios y una temporada. La historia gira en torno a la vida de un joven de 17 años llamado Kinjiro Sakamachi, quien es incapaz de interactuar con el sexo opuesto ya que desde pequeño ha desarrollado hinofobia por culpa de su situación familiar. Un día por accidente ve en el baño a Konoe Subaru, compañero de grado y mayotoma de una de sus compañeros de clase. Allí descubre que Konoe es en realidad una chica. Así empieza la vida de nuestro protagonista, intentando mantenerse alejado pero no puede por situaciones que le han sucedido. Así que si no has visto este anime yo te lo recomiendo, te aseguro no te vas a arrepentir. En este puesto tenemos al anime Aoharu Rider, es de género, cosas de la vida, show, colegial, romance, drama y comedia, cuenta con 12 episodios y una temporada. Todo comienza con nuestra protagonista, la cual quiere reiniciar su imagen de vida como un nuevo estudiante de secundaria, porque ella es linda. Ella fue condenado al ostracismo por sus amigas en la secundaria y debido a un malentendido no pudo concretar sus sentimientos al chico que siempre le había gustado. Tanaka ahora está en la escuela de la secundaria, ella está decidida a ser un poco femenina como sea posible para que sus amigas no vayan a estar celosas de ella. Mientras vivía su vida de esta manera con satisfacción, se encuentra con Tanaka de nuevo, pero que se cambió el nombre y ahora se hace llamar Mabuchi Koi. Él le dice que se sentía de la misma manera, como lo hizo cuando eran más jóvenes, pero las cosas no pueden volver a ser lo mismo como antes. Así empieza la vida de ellos dos, intentando cosechar el amor que habían sentido mutuamente, pero con ciertas dificultades. Este anime es muy recomendado, así que si no lo has visto yo te lo recomiendo, dale una oportunidad, te aseguro no te vas a arrepentir. En este puesto tenemos al anime Saenai Heroine, es de género colegial, romance, drama y comedia, cuenta con 25 episodios y dos temporadas. Todo comienza con Tomoya Aki, el cual es un otaku que trabaja a tiempo parcial para poder ahorrar y comprarse un anime en Blu-ray. Una noche, cuando vuelve a casa, se encuentra con una preciosa chica que le servía de inspiración para crear a la heroína del nuevo juego de su círculo Doshin. Sin embargo, un mes después, se entera que la chica en cuestión, cuyo nombre es Megumi, está en su misma clase. Aunque no destaca demasiado, Tomoya le pide a una amiga del club de arte que le ayude en las ilustraciones y al estudiante Utaja que escriba el guión para el juego protagonizado por Megumi. Así empieza la historia de este anime, en el cual el protagonista intentará hacer su Doshin realidad. Pero a medida que pasa el tiempo, van surgiendo relaciones amorosas y triángulos amorosos. Así que si no lo has visto, yo te lo recomiendo, te aseguro te va a gustar y no te vas a arrepentir. En este puesto tenemos al anime Kokoro Konek. Es de género sobrenatural, cosas de la vida, colegial, drama y comedia. Cuenta con 13 episodios y una temporada. La historia comienza con 3 chicas y 2 chicos que son miembros de un club que estudia la cultura en la sociedad. Taichi es un friki en general, Nagase es una belleza silenciosa, Himeko es la popular del grupo y Aoki es el payaso del grupo. Y Kiriyama es un poco loca. Todos llevan una vida normal hasta que las personalidades de cada uno comiencen a saltar de cuerpo a cuerpo. Y lo peor es que lo hace bastante a menudo. Amores cruzados, sentimientos que se van revelando según van intercambiando sus personalidades. Y momentos bastante trágicos y emocionales nos da esta historia. Este anime es muy recomendado, tiene muy buena historia y muy buen romance. Así que si no lo has visto dale una oportunidad que te aseguro te va a gustar. Y bueno chicos espero les haya gustado el video y que estén bien. Suscríbanse y dele me gusta para seguir trayendo todos, cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. Nuevamente gracias por los 300 suscriptores, estamos creciendo bastante rápido y eso me emociona un montón. Espero verlos en la próxima ocasión y en este momento te estarán apareciendo dos videos más que son igual de buenos que estos. Así que ve a verlos, te aseguro no te vas a arrepentir. Y sin nada más que decir, yo soy Damián GD y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.